Estrategias didácticas tendrán que desarrollar maestras y maestros del Estado para recuperar las clases que han sido negadas a estudiantes y con ello poder concluir satisfactoriamente el cierre del ciclo escolar. Así lo manifestó Alicia Mesa Osuna, secretaria de Educación Pública en la entidad, al lamentar este paro laboral que lleva un mes sin otorgar el derecho a la educación. Destacó que se apela a la buena voluntad del magisterio para pronto regresar a las aulas. Ya se pueden realizar las labores, los trabajos en todas las escuelas. Yo también le apuesto al buen razonamiento, a la buena reflexión que hagan de forma individual pero también en los colectivos docentes para que así sea. Los maestros conocen, saben de cómo implementar estrategias didácticas para poder regularizar, poder llevar a los alumnos y a las alumnas al logro de los objetivos planteados. Yo creo que eso va a ser posible porque los maestros tíos son muy profesionales y saben muy bien lo que esto significa. Nosotros lamentamos, yo lamento mucho que no haya tanta apertura para recibir lo que el gobierno les ha ofrecido en esta última mesa de negociación. Hubo un avance que yo creo que es importante y yo sí espero que reine el buen juicio para que se puedan reanudar las clases muy próximamente. Alicia Mesa dijo que esta semana se reapertura una vez más la mesa de diálogo y negociación con las autoridades del gobierno de la entidad.